Me he puesto en tantas pieles que me he vuelto camaleónico En tantas situaciones que ya todo me resulta irónico He luchado por tanto que se ha vuelto crónico Y ya no sé quién soy aunque suene atópico Hoy las palabras hablan por mí y un día más vuelvo a levantar y vuelvo a sonreír Porque si la vida es luchar yo ya hace tiempo que me la comí Porque los errores solo son sabiduría que con el tiempo pude adquirir Porque cada golpe me hizo más fuerte y lo pude sentir En mi piel, en mi carne rompía el corazón y emanaba la sangre Cerrar los ojos, mirar por otro lado mientras otro hermano vuela del enjambre Nunca te acostumbras, no hay mano que te consuele ni manta que te cubra Días enteros a solas con tus pensamientos a oscuras y en la penumbra Se cierra el telón, se apagan las luces, los focos ya hoy no alumbran Nunca te acostumbras, no No es saber pisar, es saber dejar marcada la huella Allá donde vas, tener principio valores, saber ponerte en la piel de los demás Y quizás no fue por ti, fue por mí, porque yo lo quise así Si miras pa' atrás verás que hay un largo camino recorrido que llega hasta aquí Cuántas veces caí, cuántas horas invertí y ahora los resultados dan su fruto al fin Todo lo que he conseguido es porque preferí escribir Porque un león enjaulado solo es un gato que puede rugir Porque cuando leo estas líneas cerca de mí te puedo sentir Porque puedo viajar, puedo volver pa'lante y pa' atrás Surcar el mar, perderme entre montañas pa' volverme a encontrar Porque cada paso que doy siempre es para avanzar Y no pienso en el pasado, tampoco en el futuro Vivo en el presente que ya es bastante duro Bastante duro Bastante duro